Hello, hello, sean bienvenidos a Hello Beauty. Mi nombre es Daniela Naranjo y hoy hablaremos de lo feas que somos. ¡Qué buen chiste! Porque nosotras somos hermosas. En algún momento de nuestras vidas hemos sido tachadas por horribles, feas, espantosas y muchas otras cosas denigrantes. Y por más buena autoestima que tengamos, nos preguntamos, ¿sere fea? ¡Chocolate de mi corazón! ¡Hashtag! ¡Chocolate casate conmigo! ¡Hashtag! ¡Te amo chocolate! ¡Ya tengo otra lección, un comentario! ¡Vamos a ver! ¡Qué fea te miras gorda! Si seguís comiendo, te vas a parecer a la hermana Michelin. Ahora vamos a hacer un... ¡Hashtag! ¡Chocolate eres pasado! ¡Hashtag! 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 Estás comiendo pasto, vas a dejar a todas las vacas del mundo sin alimento, desconsiderada. Qué fea te ves, pura noréxica. Un palillo de dientes se ve obeso a tu lado. Pero ¿quién puede decir si una persona es fea y otra bella si los estándares de belleza cambian tan rápido, tanto en la moda como en las diferentes culturas? En China, los pies de lotos eran considerados atractivos. Es una técnica de vendaje dolorosa para evitar el crecimiento de los pies. Teñirse los dientes de negro era considerado un buen estatus social o un estándar de belleza. En la cultura maya, la escarificación era bellamente atractiva. Consiste en cortar pequeñas partes de la piel para que a la hora de cicatrizar quede una costra permanente. Durante el procedimiento se utilizan diversos cuchillos calientes de obsidiana para hacer cientos de cortes. Si hago todos estos procedimientos, ¿me van a considerar bella? Al pasar de los años, el estándar de belleza ha cambiado velozmente. Y partimos desde la prehistoria con Venus, una estatuilla que aparentemente era el perfil perfecto de belleza. Pasamos por el renacimiento, barroco, la época victoriana, hasta venir a dar al siglo XXI. Y nos damos cuenta de qué cambiante es este supuesto perfil de belleza. Y la cruda verdad es que bellas somos, porque no se puede encerrar tanta belleza en un simple estándar. Estoy enamorada de tanta hermosura. ¿Te querés casar conmigo? Sí, pero no es plegat. Eso no me interesa. ¡Qué hermoso paisaje! Es importante darle énfasis a la autoestima, porque repercute tanto en las metas que uno tiene. Repercute en la manera en que tratamos a los demás, y en cómo nos tratamos a nosotras mismas, y cómo dejamos que la gente nos trate. En lo personal, desde el momento que decidí optar por el amor propio, que la verdad para mí, en lo personal, es una decisión, me di cuenta que cada día era una nueva oportunidad para emprender un nuevo proyecto, para hacer cosas diferentes y creer en mí, porque podía estar la posibilidad de obtener un súper proyecto o un súper buen trabajo, pero era mi deber identificarla y creer que podía lograrlo. Y sí, en lo personal, hubo un tiempo que tuve una muy baja autoestima. La verdad es que estaba en mi pubertad. Estaba todavía en el colegio. Pero, quieras y o no, el optar por el amor propio me ha hecho la persona que soy hoy, porque con pequeñas cositas empecé a querer mejorar, empecé a aprender un nuevo instrumento, luego mejoré mis calificaciones, me dedicaba más tiempo a arreglarme, a sentirme mejor y a verme mejor. Y creo que esas cositas fueron semillitas que comencé a plantar y fueron creciendo y me han hecho la persona que soy. Y sí les digo que se tienen que primero amar para poder dar amor y para poder recibir amor de las personas correctas, porque van a haber muchas personas falsas que les van a querer dar amor, pero es su decisión si van a querer aceptar ese amor falso o valorarse a ustedes mismas y decir, yo merezco algo más. Y esto ha sido el video de hoy. Les presento otra vez mi palito. Como todavía, pues ahorita, no tengo alguien que me ayude a hacer los videos. Para enfocarme tengo que apoyar con este palo. Créanme que este palito ha cambiado mi vida. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales como danielanaranjohb y no olviden suscribirse, comentar qué les ha parecido este video y qué videos les gustaría ver. Así que, bye! ¡Suscríbete al canal!